Significado espiritual de la ardilla. El nombre científico de la ardilla es Eskyuros, que significa algo así como cola de sombra, y se deriva de la cola tupida con la que se dice que puede proporcionarse sombra. Las pieles de ardilla también fueron muy populares durante siglos. En la mitología nórdica, la ardilla roja Ratatoskir vive en las ramas del árbol del mundo Ictresi. Tiene la capacidad de saltar de un mundo a otro con facilidad. Como todos los animales rojos, Ratatoskir estaba dedicada a Thor, el dios del trueno. Sin embargo, para los celtas, la ardilla se asociaba a la diosa de la tierra y la fertilidad, Med, por su color rojizo. Todos tenemos ciertos animales de poder que nos dan fuerza y nos ayudan en determinadas situaciones. Suelen acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, también hay animales de poder que nos acompañan y protegen solo en determinadas fases de la vida. Por un lado, las ardillas son atrevidas trepadoras libres en las altas copas de los árboles. Por otro lado, también montan depósitos de comida para la dura época del invierno. Su vida transcurre casi por completo en las alturas de los árboles. Y debido a su bajo peso, las ardillas también pueden trepar hasta la misma punta de la rama. En el chamanismo, los animales de poder tienen una importancia fundamental como guardianes espirituales del alma. Son aliados, consejeros y protectores que reflejan los aspectos del mundo interior. Según la mitología nórdica, la ardilla ratatoskir vivía en el árbol del mundo ictresi. Tenía la capacidad de ir y venir entre el mundo terrenal y el otro mundo. En Sudamérica y Japón, estos roedores de color marrón rojizo representan la fertilidad. El animal espiritual ardilla está asignado a los elementos tierra, aire y fuego. Salta de una dimensión a otra y, como ágil animal mensajero, lleva mensajes de diferentes mundos. La simpática ardilla pide apertura y despierta nuestra curiosidad. El espíritu animal indica estar activo e interactúa con nuestro entorno. Al mismo tiempo, necesitamos tiempo para retirarnos para la autorreflexión personal. El significado de animal de poder implica que debemos defender nuestro espacio vital sin olvidar el medio, ambiente y los seres humanos. También hay que destacar que la ardilla es un animal muy social, por lo que también puede ayudarte a comunicarte mejor con las personas que te rodean. Además, nos enseña a tomarnos la vida con más diversión y optimismo. Por último, si sientes que has perdido la ilusión y la alegría en tu vida, no te preocupes. El tótem animal de la ardilla te ayudará a recuperarlas. Esperamos que este video haya alimentado tu curiosidad. Si te fue de mucha utilidad, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte al canal y por supuesto dejar tu comentario en la parte de abajo.